El baile y las risas invaden el vestíbulo del hospital de San Joan. Los pequeños atienden ansiosos el cuento del mago Edi. Son las navidades perrunas, una adaptación de la obra de los 101 dálmatas. Una obra de teatro donde ellos son los protagonistas. ¿Qué es lo que más te ha gustado Sara? Disfrazarme. Y me ha gustado actuar en un teatro. Los niños ingresados y los hijos de las enfermeras del centro actúan olvidando dónde están. Es la primera vez que venimos y me ha gustado mucho la idea por parte del nene porque él tiene fobia al hospital. Y entonces es una manera de quitarle un poco el miedo a que venga y que vea que aquí también se hacen otro tipo de cosas. Es que no les dé miedo ver una bata blanca. Que normalmente mi sobrina cuando ve la bata blanca se asusta un poquito y que vea que es divertido y que se lo pueden pasar bien aquí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Arriba! ¡El bota no! Comparten risas y teatro. El hospital se convierte en un lugar divertido donde ellos se entretienen y los papás también. Con él te ríes, para reírme yo y la verdad que es muy gracioso. No solamente son los niños ingresados sino los hijos de algunos trabajadores. Y está muy bien porque los que están ingresados pasan un rato agradable con el resto de niños. Hace 20 años que el Colegio de Enfermería de Alicante celebra estas fiestas de Navidad con el objetivo de llevar a los hospitales... ¡Nada! ¡Magia! ¡Magia! ¡Ilusión! ¡Sueños! ¡Ganas de hacer reír y que la gente se olvide de sus penas por un ratito! Y de sus males. Que los niños están aquí pasándolo un poquito mal. Una dulce terapia para combatir el frío del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!